¿Se acuerdan que desde hace una o dos semanas atrás, muchos youtubers, incluyéndome, les estuvieron diciendo a todos ustedes que era muy probable que una colaboración con Stranger Things llegara para esta actualización de Fortnite Mars 2022? Pues haz de cuenta con que el día de hoy acaban de agregar algo nuevo. ¡Nuevo sorteo de 5 skins de la tienda de Fortnite! Así es, los ganadores se podrán llevar cualquier skin sin importar el costo que salga en la tienda. Pero si llegamos a 10.000 personas que utilicen mi código de creador recargado 77 en la tienda de Fortnite, en vez de estar sorteando 5 skins, será un total de 10. Lo requisito para participar es suscribirse a mi canal con campanita activada y sacar foto de que está suscrito. Esa foto enviámela respondiendo a la publicación del sorteo que está en Twitter. El link te lo dejo en la descripción. Y ya por último, tienes que darle retweet a esa publicación. Les deseo mucha suerte a todos. Que nos da por pensar que Fortnite Mars 2022 sí tendrá una colaboración con Stranger Things en un futuro. ¿Y por qué te digo esto? Si tú vienes nuevamente a la casita esta de aquí, llamada Morada Macabra, como ya sabrás, pues el entorno ha cambiado y acaban de agregar muchas cosas nuevas. Si no sabes a qué cosas nuevas me refiero, te dejaré un link en la descripción de este video para que vayas a ver todo lo que ha cambiado de este lugar. Pero básicamente, acabamos de descubrir que esta casita, Fortnite acaba de implementarle una habitación secreta. Y esta habitación no se encontraba en la anterior actualización cuando fue implementada esta casa. Y básicamente, si tú vienes por aquí, justamente donde estoy yo, fíjate, el punto más alto de la casa y aquí al lado izquierdo, encontrarás esta partecita de aquí que parece como un cuartito. Pues haz de cuenta que este cuartito es especial y te mostraré por qué. Voy a atravesarlo. Pero me gustaría atravesarlo por acá, yo creo. Ay, no. Vamos a intentar romper la casita por aquí. ¿Qué les parece? Y tarán. Y tú te preguntarás, ¿pero Ender, qué es esto? Pues haz de cuenta que Fortnite acaba de implementar este cuartito que al parecer diversos filtradores están diciendo que es una especie de easter egg o adelanto de una colaboración con Stranger Things que llegará a Fortnite para este Fortnite March 2022. Y es que resulta con que hoy en día podemos encontrar varios archivos encriptados dentro del juego. En total, estos archivos son cinco. Y ahora mismo estarás viéndolos. Tú te preguntarás, oye Ender, ¿y qué son todas estas letras? Pues básicamente, si te fijas, dice Pac1000 y a un lado dice la cantidad de megas que pesa este archivo y también a un lado dice que estas son texturas HD. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que quiere decir es que este archivo llamado Pac1000 que se encuentra dentro de los archivos del juego tiene texturas HD. ¿Por qué tiene texturas HD? Porque es un skin o varias skins. Pero por ejemplo, abajito podrás ver que dice Pac1004 y dice que pesa un mega, pero no dice que tiene texturas HD. Esto quiere decir que probablemente este Pac1004 sea un emote, ya sea de la serie de ídolos o algo por el estilo que Fortnite no quiere que se filtre. Pero lo más probable es que termine siendo un emote. Pero más abajito podemos encontrar otros dos archivos, el Pac1009 y 1010, que tienen texturas HD. Eso quiere decir que dentro de los archivos de juego actualmente hay tres archivos con skins encriptadas. Y probablemente por lo menos alguno de ellos sea el de alguna colaboración, tal como podría ser Stranger Things. Entonces, yo sé que mucha gente estará pensando, oye Ender, es que esta casita, pues sí, tuvo un reloj muy parecido a Stranger Things, pero no era la prueba suficiente de que Stranger Things llegaría. Y fíjate, hoy por hoy no encontramos nada de Stranger Things dentro del juego. Pues resulta ser con que en esta nueva actualización encontramos esta habitación que en efecto hace referencia a la dimensión del revés, justamente a Stranger Things. Les agradezco a todas estas personas que están utilizando el código de creador recargado 77 de la tienda de Fortnite. Síganlo utilizando y mándenme foto de sus compras a mi Twitter para aparecer en un siguiente video. Sigamos. Entonces, yo no creo que Fortnite esté implementando estos easter eggs o... ¿Cómo llamarle? WTF? O estos lugares así tan curiosos y cositas tan curiosas que hacen referencia a Stranger Things, nada más porque sí, nada más por pura decoración y ya está. Porque si lo quisiera agregar por pura decoración, créanme que lo hubieran agregado ya en más lugares y en otras temporadas atrás. Pero Fortnite, al parecer, nos está dando a entender que esto no solamente es una decoración simple y ya está, sino que es un adelanto de una colaboración con Stranger Things que llegará para este mismo año. Y esperemos que para esta misma época de Fortnite Mars termine llegando esta colaboración con Stranger Things y podamos visualizar la skin de Vecna. Recuerden que hoy en día se encuentra un sorteo activo de skins de Stranger Things o, si no saben skins de Stranger Things en la tienda de Fortnite, la skin que tú quieras dentro del juego sin importar su precio. Así que yo te sugiero que participes porque es un muy buen sorteo y te ayudará a conseguir la skin que siempre has querido. O ustedes, ¿qué opinan sobre todo esto? Me encantaría saber su opinión en la sesión de los comentarios porque es verdad que hay opiniones muy diversas. Hay gente que dice, Ender es simplemente una decoración y ya está, pero hay gente que dice, sí Ender yo sí te creo y sí tiene bastante sentido que Fortnite vuelva a hacer una colaboración con Stranger Things. Y también mucha gente me dice que también estaría chido que si es que hubiera otra colaboración con Stranger Things, no solamente sacaran la skin de Vecna, sino que también volvieran a poner la skin del Demogorgon dentro de la tienda de Fortnite, ya que mucha gente no logró comprar esa skin en aquel entonces. Yo fui uno de los afortunados que sí, pero me sorprende que tenga más de mil días sin regresar a la tienda. Así que hoy en día esta skin se podría decir que es una skin exclusiva y all key, porque ya no ha vuelto a la tienda y quién sabe si algún día volverá. Esperemos que sí, ya que mucha gente quiere comprarla. Como seguramente ya te habrás dado cuenta, desde esta nueva actualización de Fortnite, Fortnite empezó a añadir varias tumbas alrededor del mapa, que esconden mensajes secretos y hasta cierto punto algunos resultan ser hasta graciosos. Por ejemplo, este de aquí que se encuentra ubicado en cruce cromado, exactamente en esta parte de aquí, si tú... Espera, te voy a matar a este güey porque ya sé lo que me espera, ¿verdad? Y ahorita no tengo tiempo para eso. Pero bueno, resulta ser con que esta tumba, si tú le das a la tecla con la cual abres cofres, en mi caso la E, te dice Esto no es un búnker secreto para el apocalipsis. Y para los que no sepan, simplemente eso es una referencia al capítulo 1, cuando había búnkers. Pero, no sé si sabías, esta tumba no es la única que Fortnite ha añadido y que seguirá añadiendo. Alrededor del mapa podemos encontrar diversas tumbas muy parecidas a esta que esconden diversos mensajes. Y hoy por hoy se han podido encontrar todos los mensajes que esconden dichas tumbas. Por ejemplo, en caso de un brote de zombies, esta tumba estará desocupada. No le agradecí al conductor del autobús. Se pasó de verga con esta frase, en verdad. Hoy en día podemos encontrar una tumba en alguna parte del mapa que no sé exactamente en qué ubicación se encontrará. Pero dice, no le agradecí al conductor del autobús. Y básicamente nos da a entender que por no haberle agradecido, terminó así. Pues, guato, no sé qué te puedo decir. O el conductor del autobús es un maleante o hoy en día ya está empezando a buscar venganza. También hay otra tumba que dice, miásculos. Tercera vida de un total de nueve. O sea, te da a entender que la tercera vida de miásculos se encuentra ahí enterrada. Y que tiene un total de nueve vidas. What the fuck? O sea que miásculos, si muere seis veces más, en definitiva será la muerte final de miásculos. Y seguramente ya no lo volveremos a ver nunca más. Pues no sé si Midas hoy en día será el primo perdido de miásculos, brother. Pero ese güey también muere un montón de veces. Y revive más, que es lo peor. Ahora, me acabo de dar cuenta de algo que nadie me había dicho. Y literalmente, apenas ahorita me acabo de dar cuenta. Y es que resulta ser con que si tú vienes a esta ubicación a donde me estoy dirigiendo. Exactamente a esta casita de aquí. Podrás encontrarte un nuevo jefe. Y yo ni en cuenta, brother. Yo no sabía de esto. E inclusive, al entrar, el ambiente cambia a oscuridad. What the fuck? Pero bueno, tú te preguntarás, ¿por qué cambia a oscuridad? O sea, es tan terrible este jefe. No lo sé, lo vamos a comprobar ahorita. Porque como te dije, nunca me había enfrentado a él o ella. What the fuck? Y al parecer también empiezan a salir zombies. Ay, de aquí cerca. Mira, aquí tenemos una tumba. Ahorita la voy a probar. Voy primero que nada a matar a esos tipos de aquí. Ahí está. Ya acabamos de matar a un par. Y queda uno más. Tumba. Ay, güey. ¿Tantos? ¿Tantos? No manches. No manches. A ver, vamos a ver lo que dice esta tumba. Provisión de hachas de Willow. No tocar. Ah, o sea que aquí hay varias hachas enterradas. Y que no debemos de tocar. Pues ni siquiera nos deja. De hecho, es lo peor. Pero bueno, vamos a... Hijo de la guayaba. Lo haces igual que mi tío. Me esperas al ladito de la basura. Y de pronto, ¡zas! Apareces de la nada. Y dices, chiquito, te voy a dar un caramelo. Pero bueno, a ver. Voy a ver si logro encontrar al NPC de por aquí. Ya que en teoría, aquí hay un NPC o un jefe llamado Willow. Pero no sé cómo se invocará. Vale, aquí viene otro. Por lo visto, en esta mansión o en esta casita de aquí, están apareciendo un montón de zombies. Pero no veo nada con respecto a Willow. Ah, está allá arriba. ¡Lol! Y sí, en efecto, es un... ¡A la bestia! ¡Lol! Tiene un hacha y te intenta pegar con él. ¡Ah! Y corre. Y corre. ¡No! ¡Lol! Impresionante. Sí da miedo, ¿eh? ¡No mames! Y lo peor es que tiene la oportunidad de correr infinitamente. ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hostia, tú! ¿Qué hago? A ver, pero aunque nada voy a matar a este tipo de aquí porque me está causando muchos problemas. Pero Willow, sí te puede sacar un buen pedo, ¿eh? Sí te andas sacando un buen pedote si es que te agarra distraído. Mira. Lo bueno es que no tiene mucha vida, iba a decir. Pero mira. O no tiene mucha vida o yo estoy fallando muchas balas. No, no tiene mucha vida. ¡Cálmate, puerco! ¿Tú qué? ¿Tú no eres el jefe? Pues bueno, chicos. Al matar a Willow, nos da una escopeta de calidad épica. Hubiera sido epiquísimo. Y Like si opina lo mismo. Pero escucha lo siguiente. Hubiera sido epiquísimo que Willow, a la hora de matarla, nos hubiera dado su hacha. Y que su hacha hiciera 50 de daño a los jugadores o algo así. Hubiera sido epiquísimo porque eso hubiera ayudado a que mucha gente como yo y tú también, obviamente, pudiéramos hacer challenge de matar solamente con ese hacha. Hubiera sido algo muy entretenido de ver en todo YouTube. Y pues básicamente tú y tus amigos seguramente lo intentarán. Estoy más que convencido que por lo menos uno de aquí que esté viendo este video lo intentaría. Pero pues al final no se pudo, por desgracia. Fortnite a veces como que tiene ideas muy buenas, pero como que a veces le hace falta un poquitín para que esas ideas lleguen a su máximo esplendor. Pienso yo. ¿O ustedes qué opinan? Y ya por último, chicos. Recuerden que el día de hoy saldrá en la tienda la nueva skin de Black Adam. Y si se la quieren comprar, por favor utilicen mi código de creador. Se los agradecería muchísimo. Y por supuesto, los invito a que se suscriban a mi canal con caparita activada porque el día de hoy estaremos haciendo la review aquí en el canal de la skin cuando salga en la tienda. Así que no se lo pueden perder para que ustedes sepan si es que vale la pena o no.